Hola Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días. Patricio, me imagino que aún contento por el triunfo que se logró en Angol. Sí, comenzamos perdiendo 2-0, la verdad que nos sorprendieron a ellos los primeros minutos, pero no bajamos los brazos, siempre sabíamos que lo podíamos dar vueltas y bueno, menos mal que fue así. Desde el minuto 20 hacia adelante, el fútbol que demostraron fue bastante bueno, ¿qué da para lesionarse en lo que va el campeonato? Sí, la verdad que también el campo nos ayudó bastante, manejamos el balón muy bien, tocamos mucho y bueno, tenemos de la mitad hacia adelante buenos jugadores que fácilmente pueden tocar, hacer pared y ojalá que este sábado se repita porque se ve un bonito juego. La defensa también se ve bastante bien, en lo personal ha sido destacado, por los hinchas, por los medios. Sí, la verdad que me he sentido muy cómodo, bueno, en mi puesto natural, gracias a Dios he tenido un rendimiento bueno, no me he lesionado y la verdad que estoy muy contento en lo personal. Y bueno, en defensa también andamos muy bien, compañeros también andan bien, nos hablamos bastante y la verdad que eso se nos facilita mucho. No se descansó casi nada, prácticamente nada, para esperar a la pintana. Sí, bueno, es trabajo, bueno, el lunes también no fue mucho lo que hicimos, un trabajo más de soltura y bueno, ayer ya empezamos con lo más fuerte, pero vamos a llegar muy bien para el día del partido. A la pintana, ¿cómo lo enfrentarán? Bueno, es un equipo que tiene buen pie también, no es un equipo que juega tan fuerte como otro equipo. Bueno, y nosotros trataremos de apretarlo arriba, cosa de que se les complique salir jugando y estar bien parado en todas las líneas. Algo que se le ha realmente criticado al equipo es que le cuesta mantener el nivel. De algunos partidos sube mucho, de otros partidos está muy debajo. Sí, bueno, hemos tenido altos y bajos, no todos los partidos son iguales, sería ideal que jugáramos todos los partidos al mismo nivel. Esperemos de que nos quedemos con el partido que hicimos de Mayeco y de ahí para adelante seguir ese juego. A pintar un equipo bastante fuerte que tiene buen toque de balón. Sí, bueno, tiene buen equipo, se armaron para pelear, están peleando ahí esperando que la barriga se caiga, pero también nosotros tenemos los nuestros, ya estamos más tranquilos y bueno, el equipo ya está más mentalizado en enfrentar ese partido. Si se consigue esos tres puntos, aparte de conseguir lo anímico en la tabla, se escalaría bastante. Sí, bueno, estamos tres puntos de, creo que de dos o tres equipos, esperar de que los resultados se den. Y la verdad que ahora nos queda terminar bien el campeonato, terminar la posición de danza. Bueno, Patricio, muchas gracias por la nota. Muchas gracias a usted.